Fiel Gita ha sido Mister Olimpia 5 veces y actual Mister Olimpia. Gita empezó su carrera como jugador de baloncesto en la universidad, pero al no poder conseguir promocionar para la NBA, decidió seguir un camino paralelo hacia las pesas. Donde se convertiría en profesional en 2005 en los NPF USA, y compartiría entrenamientos y conocimientos con su amigo y también profesional, Jekatler. Sus medidas son las siguientes. Altura, 1,75 m. Pecho, 137 cm. Brazo, 24,61 cm. Piernas, 32,81 cm. Cuello, 18.5, 47 cm. Peso, 114 kg, competición. 125 kg, volumen. Jason Isaac Kattler, conocido principalmente como Jay Kattler es un fisicoculturista estadounidense, miembro profesional de la Federación Internacional de Fisicoculturismo, IFBB, es hoy en día el atleta más popular en este deporte junto a Ron Nicoleman. Actualmente radica en Las Vegas, Nevada. Se coronó campeón del Mister Olimpia 2006, de forma polémica, desplazando así a uno de los mejores Mister Olimpia de la historia, Ron Nicoleman. Mister Olimpia 8 veces consecutivas, invicto desde 1998 hasta 2005. En el Mister Olimpia 2009 Kattler demostró más simetría, más cortadas del músculo frente a Dexter Jackson que le quitó el título en el Mister Olimpia 2008. Volvió a ganar el Mister Olimpia del año 2009. Lo más admirado de Jay Kattler son sus piernas y su espalda. Ha ganado el Mister Olimpia en cuatro ocasiones, además Kattler ganó también tres títulos del Arnold Classic de forma consecutiva, 2003, 2004 y 2005. Sus medidas son las siguientes. Altura, 5,8, 173 centímetros. Brazo, 23, 58 centímetros. Pierna, 32, 81 centímetros. Cuello, 19, 48 centímetros. Pecho, 60, 153 centímetros. Peso, en concurso 274 libra, 126 kilogramos. Fuera de temporada 310 libra, 140 kilogramos. Hit vs. Jay. Altura de Hit, 1,75 metro. Altura de Jay, 5,8, 1,73 centímetros. Brazo de Hit, 61 centímetros. Brazo de Jey, 58 centímetros. Pecho de Hit, 137 centímetros. Pecho de Jey, 153 centímetros. Pierna de Hit, 81 centímetros. Pierna de Jey, 81 centímetros. Cuello de Hit, 47 centímetros. Cuello de Jey, 48 centímetros. Peso de Hit en concurso, 114 kilogramos. Peso de Jey en concurso, 126 kilogramos. Peso de Hit fuera de temporada, 125 kilogramos. Peso de Jey fuera de temporada, 140 kilogramos. Gracias a todos, por mirar el video ustedes decidan cuál es su favorito comenten. Dale me gusta y como siempre nunca olvides compartirlo con tus amigos. Saludos. ¡Apouso! ¡Apouso! ¡Gracias!